Francisco Rodríguez y su romance secreto con una ex chica reality, un amor que sorprende a todos. Recientemente se ha revelado la relación amorosa entre Francisco Rodríguez, conocido por su participación en el mundo del espectáculo, y una recordada ex chica reality que dejó huella en la televisión. Esta noticia ha causado gran revuelo entre sus seguidores y los medios de comunicación, quienes están ansiosos por conocer todos los detalles sobre esta inesperada pareja. Los rumores sobre su romance comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones, disfrutando de momentos íntimos y cómplices. Ambos han mantenido un perfil bajo respecto a su relación, pero sus amigos han confirmado que se están conociendo más a fondo y que la química entre ellos es innegable. No olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir al tanto de las novedades sobre sus celebridades favoritas. Francisco, quien ha estado en el ojo público por su carisma y encanto, parece haber encontrado en esta ex chica reality una conexión especial que va más allá de la superficialidad del entretenimiento. Los seguidores de ambos han reaccionado con entusiasmo, compartiendo sus opiniones en redes sociales y mostrando apoyo a esta nueva etapa en la vida de Francisco. A medida que la noticia se difunde, la expectación crece sobre cómo evolucionará esta relación y si eventualmente decidirán compartir más de su vida personal con el público.